Ella conoce mejor que nadie los secretos de esta fiesta y desnumbró a todos con su disfraz. Sí, la verdad es que Luna nos sorprendió a todos con su disfraz. Se veía súper linda, ¿eh? Sí, yo no puedo creer igual que me había visto el día de Délfico. Bueno, chicos, pueden hacer silencio. Se van a perder la mejor parte. En segundo lugar está Ambar. Su disfraz fue un hit total. Tenemos que reconocer que su rol como aficiona y organizadora de la fiesta fue excelente. Aplausos para ella. Aunque no se la veía muy contenta. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué pusiste pausa? ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿No vieron cómo Ambar estaba viendo a Benicio? Mira, parece enojada, ¿no? Enojada es poco. Parece que le salen rayos de los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no sé, no sé qué pasó, pero después de que cantó Mateo no pararon de pelear. Bueno, ¿pero por qué? No los escuché, estaba lejos. Ah, pero si quieren puedo buscar, porque filmé todo, pero no subí todo al video. A ver. A ver. No, no puede ser. Entonces, lo que dijo Ambar era verdad. Benicio se hizo pasar por mí y le engañó. Es muy posible si me contiera el mismo disfraz. No lo puedo creer, pensé que había sido una casualidad. Ahora entiendo por qué ya estaba tan enojada con él. Entonces, ¿ese beso sí era para mí? No lo puedo creer, pensé que había sido una casualidad. No lo puedo creer, pensé que había sido una casualidad. No lo puedo creer, pensé que había sido una casualidad.